aquí estamos ya arrancando la conexión vamos a ver ahí estamos vamos a probar sonido primero con la gente que está entrando vamos a ver todo lo que ahí empezaron a entrar ya ahí está bueno como debe ser la bebada empezaron a entrar desde ahora ya vamos a probar sonidos díganme si se ve bien si se oye bien antes de entrar a manolo antes de que manolo entre a hablar conmigo hermano rancés un abrazo pedro el chin de toro gracias por el apoyo aquí estamos hablando de esta semana es súper súper especial porque esta semana es de gente que a pesar de aparte de que son mis amigos de que trabajamos juntos lo que sea son gente que yo le tengo muchas mira nicolas le tengo mucha admiración mucha 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 por donde han llegado todo lo que han logrado de donde vienen y hoy tengo una conversación con mi hermano manolo osuna manolo osuna que es un ego que todo el mundo sabe que yo lo adoro uno de los tigres más leales del medio más buena gente pero aparte de eso tiene una historia de vida una hoja de vida preciosísima que yo quiero que ustedes todo el mundo conozca de eso de que se trata esta semana completa toda la semana le vamos con un tema oye de que darte un toquecito pero nosotros me dijeron que estaba bien toda la semana vamos a buscar un tema para y en base a ese tema entonces tenemos invitados esta semana es gente que yo admiro las cosas que han logrado vamos a ver si la fiera ya está aquí vamos a quitar esto para que no me comiencen a llamar ahí vamos a darle aquí ahí está no ha entrado manolo vamos a buscar a manolo no 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 ni quiera porque no es de chisme estoy aquí entro fiera no debe ser fiera yo me de ti como a todos que de ti fiera callada que es lo que hay no bien gracias a dios estamos bien adiós la gracia estamos bien estamos bien no hay queja bendición en la mano de la gracia bueno yo me veo como oscuroso no sé yo puse la luz esta va a tener que apagar esta que está como amarilla a ver si es que me hace contraste con la luz blanca dame un minutito dame un segundo vamos a ver si porque ahora uno es que tiene que hacerlo todo uno es lo que lo tiene uno es de todo editor todo eso uno tiene que hacerlo todo ahora fiera para que se tocó tocó tocado y hasta la cuanta es hay que hacer ahora hasta de esposo bueno ahora porque pero dije que ahora cuando los cuando los esposos terminan la cuarentena si tal es que se lleva mejor que antes eso se llama el síndrome de estos colores si si te enamoraste de tu secuestrador si porque no es cuarentena lo que estamos viviendo es prisión domiciliaria eso lo estamos viviendo ahora como ya ellas todas porque al principio uno lo cogía variado el miedo mío es que yo me acostumbro muy fácil a todo yo todo lo que he probado hay que quitarlo con psiquiatra ahorita para sacarme de la casa ahorita para sacarme de la casa hay que buscar un psiquiatra para que me saquen te lo creo es el miedo mío dale aquí tú sabes que esta semana yo empecé tú sabes que uno tiene que reinventarse si yo decía men pero pero si es una reinvención debe ser realmente total o sea no hacer lo mismo en otros medios si no vamos a hacer cosas que uno quiere que vamos a aprovechar la pandemia y déjame yo hacer lo que a mí me dé la gana bien no lo que me diga milagro ni un show no lo que yo quiero entonces yo quiero empezar yo quiero hacer unos live diarios pero toda la semana que sean con temas diferentes y esta semana yo he querido empezarlo con gente que yo admiro gracias no solamente por lo que son eso lo vamos a ir hablando más adelante de lo que tú eres como persona de por qué la estima el afecto el cariño que yo te tengo pero no solo por eso sino como yo te pregunté cuando te llamé hay gente que cree que porque nació en un sitio donde hay muchas limitaciones ya esa es su vida y ya se van a quedar ahí entonces yo siempre he pensado y lo digo frente a mis hijos también que tú eres un vivo ejemplo que no importa en dónde tú naciste tu sueño tu norte realmente eso es lo que va a definir quién tú eres no dónde tú naciste ¿dónde fue que tú naciste? realmente yo nací en el Sánchez Payá siempre le digo a la gente que yo nací en Gualey porque Gualey es un barrio marginado es un barrio realmente con muchas dificultades con muchos problemas como lo tienen muchos barrios humildes del país pero realmente yo nací fuera en el Sánchez Payá pero le digo a la gente que realmente y todo el mundo me identifica como que yo realmente vengo y nací en Gualey pero me crié prácticamente en Gualey realmente que en Gualey que en Gualey lo que te enseñan es a sobrevivir sí cuando tú naces sí, sí, sí yo entré una vez a Gualey y yo vi un carajito defendé ese don carajito como si fuera Brulí no, sí y decir ¿cómo fue ese niño de 5 años? ¿se sabe defender más que yo? yo mismo en Gualey cuando era, ¿qué te digo? como digo yo un chavalito dejé perder una novia para no bajar Gualey porque cada vez que yo bajaba los tigres me mandaban para la pared para revisarme como que yo era un policía yo no voy a volver más para evitar un problema en el que yo nada más voy a perder siempre no volví más la dejé perder la novia ni le pagué quincenas ni nada la dejé perder después ya me preguntaba digo yo cuando te mudes te amo mientras tanto vamos a poner hay sitios que no son fáciles cuando yo era tacita yo me puse a coquetear con una muchacha que vivía en la calle el sol del capotillo la calle el sol es la más estrecha del capotillo y yo recuerdo que yo la dejé en su casa y me puse a hablar con ella ahí frente a la puerta y vino un señor de una Mercedes Dómeno con un colí me dijo tú vas a durar mucho la luz prendida le dije no se lo voy a pagar la luz yo me voy y tú no me vas a ver más porque la vi y la dejé perder ahí pero y cómo tú de ahí cómo tú arrancas qué hacían en tu casa qué hacían ustedes tenían era una familia de escasos recursos sí 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 de muy de muy este nosotros no éramos uno de los más desbaratados de igual éramos nosotros la macada no faltaba medio flequeaba pero no faltaba la macada llegaba de picona sí ahí intermitente pero llegaba siempre comíamos gracias a Dios la tres pero la tres siempre todos los días gracias a Dios tenemos obviamente una familia muy humilde en el barrio y entonces yo jugaba solo yo no yo no yo no jugaba en la calle yo siempre jugaba solo con palos con 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 zapatos le daba vida cuando yo era tiguerito o sea yo me pasaba el día entero jugando solo solito y no jugaba ni con los hermanos míos incluso cuando un hermano mío cogía un zapato de lo que yo jugaba o cogía un palo y ponía dos palos lo pegaba y yo decía no no lo pegue que esos son dos hombres eso no es un hombre una mujer o sea yo me vivía los personajes que yo me creaba tú te hiciste tu ambiente mi mundo yo me pasaba el día entero en eso y después veía televisión y eso pero eso es lo que yo hacía después con el tiempo nosotros pues yo decido que voy a estudiar entonces cuando me inscribí en la universidad en como que se llama en la UAS hice el hice el hice el colegio universitario pero yo quería estudiar comunicación mención periodismo pero no sé ahí estaba yo dubitativo y entonces después lo que decidí fue estudiar teatro me decidí estudiar teatro y obviamente tuve que dejar la universidad ya terminado el colegio cuando tú le dices cuando tú le dices a tu papá ¿qué hacía tu papá? cuando ¿qué hacía tu papá? ¿qué hacía tu papá en esta época? cuando tú entras a estudiar teatro mi papá ya nosotros teníamos un colmadito que nos lo puso la mamá de nosotros porque mi papá era maestro constructor de cuando lo llamaran porque era maestro cuando lo llamaban pero llegó un momento que ya no lo estaban llamando la picada estaba difícil y entonces mamá muy emprendedora muy trabajadora montó un colmado y en el colmado lo trabajamos él y yo y nos tuneábamos cuando él estaba cuando yo me iba a estudiar teatro a la escuela él estaba en el colmado y yo regresaba y hasta dormía en el colmado y entonces eso hacíamos eso hacíamos alternado tanto él como yo fiera pero ¿qué hace que una persona de escasos recursos que que su papá era por ejemplo maestro conductor ¿qué hace que tú lo que quieras estudiar sea teatro? ¿qué tuviste? ¿quién te llamó la atención? ¿cuál fue el primer contacto que tú tuviste? y se suponía que era un sueño imposible para ti yo me imagino lo que dijo tu papá cuando tú le dijiste que tú ibas a estudiar teatro todavía él hasta hasta antes de ayer no entendía la carrera no lo entendía él estudió una cosa Manuel estudió una cosa y que le dicen teatro y entonces después que yo entré a la televisión y al cine es que él descubre ah eso tiene que ver con el asunto de la actuación pero mi mamá no sabía teatro y su mamá si tú quieres estudiar esa cosa porque no fue que yo no consulté a nadie yo fui me pasé me inscribí todo y ¿qué tú estás haciendo? ¿pero de dónde te surge esto? ah tú sabes ¿cómo de jugar con zapatos y con palitos? te surge estudiar teatro tú sabes que yo hice esa reflexión y me di cuenta en estos días que yo no sé por qué yo yo me metí estudiar eso yo me cogió con eso pues yo ni sabía yo nunca había hecho teatro en el barrio pero yo no sé de dónde me metí estudiar teatro yo quizás tenía la ilusión de ser un actor pero no me imaginaba que ser un actor de teatro y era consón o consón un desbaratado un ruillillo yo no me daba cuenta de eso yo vamos a estudiar teatro pero cuando estoy estudiando teatro yo comienzo a pensar y a explorar ¿qué yo voy a hacer cuando termine esta carrera? porque yo veía el ejemplo de los compañeros caer atrás una obrita de teatro sentarte en la calinata de bellazarte a ver si te llaman para hacer una obra y yo decía no chúpame ese panorama yo tengo que ir pensando otras cosas y nada pues dije no vamos para adelante pero tuve la dicha y la suerte la gente me veía unas que otras actitudes para el humor pero lo más lejos lo que yo tenía era que yo iba a ser comediante yo pensaba que yo iba a ser actor dramático a todo esto mientras tú estás soñando con ser actor de teatro tú vas leyendo porque hay gente que nada más sueña hay gente que nada más sueña a que yo quiero llegar a Hollywood pero tú no has hecho ni un curso y tú vives aquí o sea ni estás cerca ni has hecho un curso ni has leído un libro de Hollywood ni nada pero mientras tú estabas soñando con él tú te estabas preparando para cuando te llegara esa oportunidad ciertamente pues tú sabes que hay gente que busca los sueños durmiendo los sueños se buscan despierto los sueños no se buscan despierto yo siempre he dicho claro pues tú que yo quiero realizar mi sueño pues tienes que dejar de dormir duerme menos trabaja más para que le caiga atrás el sueño tuyo no yo quiero mi sueño ese como como David Ortiz tú juegas pelota no no ¿cuántos años tú tienes? ¿pero tú estás inscrito en alguna liga? no ¿tú has jugado pelota? no ¿y cuándo tú vas a arrancar con el sueño? no, ese es mi sueño sí, porque tú sabes que hay gente pero los sueños hay que armar pero claro como yo le he dicho yo dije hace tiempo una de las frases que yo siempre he dicho es señores hay algunos que se quejan algunos no que le dan oportunidad sobre todo con el cine son la misma gente no le dan oportunidad a otro y yo le he dicho miren lo primero es que la oportunidad no hace delivery la oportunidad no va donde estás tú tú tienes que va a ir donde está ella la oportunidad era ganas la oportunidad lo más aceitoso que hay a ella hay que ir a buscar ella no sabe le buscaste a ti entonces hay gente que ha acotado acabando a lo que están haciendo con un celular en las redes ese no es nadie es un muerto yo soy mejor que ese pero él está acotado pero no está haciendo nada que tiene un anillo que tiene un anillo pero le pasan por el lado a lo de la ninja y no lo saludan ah que yo no quiero saber de esa gente ah pero mi amor vente vamos a buscar la gente vamos a caer ahí mi rey o sea hay que hacer la diligencia para lo que usted quiera lo que usted quiera hacer pero cáigale atrás tú no puedes pretender que lo que tú quieres te caiga atrás a ti ¿no viejo? tienes que caerle atrás tú a eso entonces tú estabas tú estabas soñando con eso pero te mantenía leyendo claro leyendo yo incluso aprendí más libros que recuerdo que tú me dijiste una vez perdóname que tú leías libros que no iban muy a acorde con lo que tú comías ay sí ay sí que tú te pusiste tú te pusiste a leer una vez un libro sí que tú oías a la gente lejos que era muy profundo sí yo una vez estaba leyendo la metamorfosis de Frank Kafka de Kafka exacto entonces yo estaba en un segundo piso ¿eh? tú sabes con la hipopapemia trabajándome ¿no? bajo el papel y cuando estoy leyendo yo siento un pito aquí atrás digo bueno cerré el libro se me nublan los ojos y déjame bajar a ver que como porque me está faltando el oxígeno y yo sé que no es mareado que estoy dándole vuelta a esta cabeza filosofando yo loco por teorizar y mal papiado dije no paré el libro ahí bajé me bajé mi pan con chocolate y me senté en una mecedora a refrescarme porque no podía volverle entre ese libro hasta un rato pero la lectura la lectura o sea eso es lo mejor porque te da muchísimos rejuegos mentales psíquicos pero pero hay que leer en orden uno come primero y después pero pero tú estabas soñando con con pertenecer al teatro pero todavía tú no lo veías como una forma de de conseguir dinero era una pasión que tú tenías pero tú no sabías todavía que tú no estabas pensando en que tú ibas a tener familia que tienes que buscar los cuartos tú estabas en pasión exactamente en vocación inicialmente obviamente tú estudias teatro por vocación soy como yo estudia periodismo antes periodismo era por vocación ahora por otras razones por los resultados que hemos visto pero el teatro sigue era por pasión por vocación entonces con el tiempo tú te dando cuenta que una vida decente una vida estable comienza a se te plancha a dejarte esperando tú dices tengo que moverme porque los años no se van a quedar tranquilos conmigo y si yo por ejemplo me enamoro me voy a casar ¿qué voy a decir? no, yo aspiro no, no, no persevero persevero no es una carrera persevero no es un negocio ¿me entiendes? persevero no es una carrera no, es un verbo eso no pero hay que hacerlo a acción ¿me entiendes? entonces después dándome cuenta realmente porque yo recuerdo oye ¿qué hemos pasado? yo trabajaba teatro ¿no? y entonces en una ocasión trabajando con María Muñito en una producción nunca lo olvido y nos dicen bueno este bueno quizá esta sea una de las últimas producciones porque la cosa está difícil yo me gané cuando esos 12.000 pesos que para mí en ese tiempo era un escándalo 12.000 pesos en 1994 más o menos entonces ¿qué yo hice? yo tomé esos 12.000 los llevé al banco y yo dije yo por 6 meses me tengo que mantener porque por si no encuentro trabajo y yo todos los meses retiraba 2.000 pesos y con esos 2.000 pesos yo hacía mi mundo mi vida no le ponía la mano más a más nada con 2.000 yo tenía que hacerlo todo ya cuando van 5 meses que queda un medio 2.000 digo bueno bueno y no apareció otra obra y no está apareciendo nada digo bueno ahí vino Dios como siempre y me tendió la mano a través que eso lo vamos a hablar en breve ah sí sí entonces ahí por lo que antes no éramos muy creyentes no no uno era cristiano intermitente uno era bueno consígueme diciendo yo casi bueno me quedo un mes pero bueno copay queda un mes y no hay y no hay proyección de aparezca una obra de aparezca un montaje wow yo no sé qué voy a hacer y ahí Dios me envía a Xiomara Rodríguez Xiomara Rodríguez la esposa de Raúl sí la esposa de Raúl Xiomara Rodríguez una de las mejores actrices que tiene este país Latinoamérica entera no digo el mundo porque ella no habla inglés por lo menos entonces Latinoamérica entonces lo va a decir el mundo para lo disparate a gratis yo lo disparate lo cobro yo lo puedo disparate a gratis entonces nada Xiomara me llama y me dice oye Luisito Martí está conformando un cuadro de comedia para la televisión solo de gente de teatro gente nueva y digo bueno es que imagínate pero yo que tengo que ver con eso ¿cómo que tú tienes que ver? eso nada más a todo esto nada más te quedan dos mil pesos me quedan dos mil pesos un mes y digo bueno bueno pero es que yo nunca he hecho teatro y cuando eso la televisión para los teatristas estaba satanizada te va a anquilosar eso vicia la cajita maldita le decían de toda la televisión te va a prostituir te va a prostituir toda la cosa mala junta un camión de insultos te daba si tú aunque sea mencionaba que ibas a ir a la televisión o valorabas a alguien de televisión nada entonces digo está bien lo voy a intentar porque estoy necesitado del dinero no porque quería sino porque necesitaba dinero como un trabajo wow Dios mío déjame pensarlo y dice no no lo piense que tú estés mala no lo piense que tú estés mala te espero esta noche así con esa fran porque uno tiene amigos que son fran y amigo tú te estás llevando el diablo no me vengas que tú lo vas a pensar que tú no tienes otra opción te espero esta noche sí porque uno tiene amigos uno tiene amigos que te dicen piénsalo pero hay otros que te dicen que tú vas a pensar que si tú estás robando yo ahora sabía que yo no tenía otra opción yo no tenía más nada no lo piense tú no tienes nada que pensar digo bueno está bien arranqué Luisito tenía dos condiciones para aceptar a un nuevo miembro porque ya tenía un mes de remate en el aire y él le dijo a Xiomara mira Xiomara yo lo que quiero una gente que no haya hecho televisión no tres condiciones que no haya hecho televisión que sea gente de teatro y que sea feo bueno digo alguna yo en la red es a tres bien arranco para allá y cuando estoy allá y me dice le dice Xiomara Luis míralo ahí el amigo mío que te recomendé cuando él me vio me dijo yo no sé si él es teatrista yo no sé si él no ha hecho televisión pero por lo menos es feo o sea una de las condiciones de entrada ya la llevé arranqué feo y nada no pues está bien siéntate ahí Luisito un caballero uno de los tipos con una disciplina más disciplina más ejemplares que pueda tener gente de la televisión me sentaron ahí una semana y nada banqueando yo pero sentado ahí en el camerino y no te hablaba montaba en la comedia a mí ni me miraba bueno yo agarré y dije me fui no vuelvo no vuelvo ok y entonces si Omara me llama ¿qué pasó? ¿tú no has vuelto? y digo no yo estaba ahí y no me dicen nada ni me prueben digo no lo que pasa es que te están probando a ver cómo tú eres digo pero probame sin siquiera yo tenía garantía que voy a cobrar y sin siquiera salir al aire un día que es yo o que me prueben con una comedia un ensayo una baja no 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 yo hablé con Luis él me dijo que lo disculpe pero que que él va a dar la orden que te prueben ok está bien pero con seguridad porque es que yo no una con el país está bien arranca fui para allá cuando fui él me dijo le dijo entra a esta comedia me dijo al final yo nada más entré en esa comedia oye mi debut ya estaba visto el final sí víctor era la estrella de remate era víctor tenía un mes ya y pico de remate hoy el debut mío con quien fue entrar a dar el final de una comedia y hoy aquí yo tenía que sacar por aquí a Boruga maldito tú temblate tú temblate óyeme este debut del diablo digo bueno pero yo tengo yo Manolo yo tengo 20 años en el medio y si a mí me dicen en un show que yo tengo que entrar y jalar a Boruga para sacarlo para fuera yo le digo que no sí bueno yo y bueno Dios muy grande él sabrá por qué me pone esta prueba tan grande y entonces yo entraba recuerdo yo era un taxista que llegaba ¿quién fue que pidió un taxi? no fui yo yo lo agarraba acá mira para afuera ven ¿será lo que yo así? aburú diablo qué treno yo ahí sí yo agarré normal y yo no sé de dónde a mí se me ocurrió hablar con un falsete que fue una voz que yo hice muy popular en de remate después metí el falsete y eso se fue abajo wow todo el mundo se rió yo agarré mi hombre me lo llevé en esa bulla eh matate creo que tres días más me sentaron a esperar yo no sé y yo contento pero ya si yo tranquilo esperando hasta que un día dice Luisito óyeme Angelita Curiel que era la 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 libretista estrella aunque también estaba Víctor Reyes también pero Angelita era la que me escribía pues Angelita cuando Luis le dice mira tú me estás montando la comedia pero yo estoy muy muy tenso tengo que aprendiendo unos concursos nuevos y no estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo estoy tenso móntasela a él la comedia a mí móntasela a él que él la hace y imagínate Angelita abrió los ojos pero yo no puedo hacer poner a él hace un protagónico por si tú lo haces sí sí yo lo hago bueno si me lo ponen lo hago y ella con poca fe ¿cuánto quedaban de los dos mil? ¿eh? ¿de los dos mil? ¿de los dos mil? no ya 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 estaba bajando papo ya estaba incluso y supiera que el derremate me pagaron mi primera semana mi primera semana recuerdo yo que me la pagaron 314 pesos mi primera semana bien 314 pesos porque era un deducible porque ¿cuánto me ofreció Águiló? Águiló era el que contrataba a uno Águiló y Águiló era el gerente de ventas y el que contrataba y te mandaba Águiló y Águiló era el que hablaba contigo 1500 pesos yo le dije pero Águiló pero por favor pero 2000 tengo yo digo yo yo me estoy autopagando 2000 yo mismo me estoy pagando 2000 no es justo que tú me pagues 1000 ¿qué es esto? no que tú sabes esto está empezando esto no se sabe digo ay mamá pero ponle aunque sea 500 más paseando no 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 1500 no pues está bien yo necesitaba vamos a darle le di y antes de que se concluyera el mes recuerdo que Luisito me dijo no 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 usted tiene su 2000 este mes debuté con esa comedia en que me puso protagónico Angelita y después de ahí para abajo jamás ahí sí bueno te diré que yo me acuerdo que yo trabajaba en el yo no me acuerdo donde era que yo trabajaba pero de remate era como yo creo que era en el banco de remate era como en la tarde ¿verdad? no en la noche de 7 a 8 de 8 a 9 tuvo un tiempo en la tarde tuvo un tiempo en la tarde de remate no después que yo salí pero al tiempo largo pero él comenzó fue en Radio Televisión Dominicana de 8 a 9 de lunes a viernes y papi me decía papi me decía ven a ver ven a ver este carajito ven a ver ven a ver este carajito quédate ahí quédate ahí y nos reíamos más que le hablo con esos falsetes como tú dices que fue un escándalo tú lo hiciste a lo loco un día pero eso era algo que iba contigo la gente se lo gozaba pero cantidad gracias me funcionó muy bien y era un equipo con una disciplina increíble eso te iba a decir hay que hablar mucho de esa química ese apoyo de Víctor Finales contigo también sí muy bien uno de los mejores dúos que yo he visto haciendo comedia también en televisión cierto cierto muy bien Víctor y yo este nos llevamos bien el equipo compró estaba en Taba Fifi al monte la que Seferina Liriano que hacía de Calala la esposa de Bolivio Papaterra era un equipito bueno y después yo jalé a mi hermano José Geraldino que también se metió en el equipo y también pues súper bien que José Geraldino pues es el protagonista de la película El color de la noche de Peña Gómez exactamente claro genial mortal muy bueno tremendo impresionante sí sí no es verdad indudablemente que sí y cuando tú te das cuenta que ya tú vas a vivir de esto que tú dices bueno ya de esto se puede vivir bueno mira fue alguien a quien yo le agradezco pero nunca supe quién fue metió un embute y ese embute disparó mi cotización alguien dijo no sé quién Manolo Zuna se va de derremate yo no sé dónde salió eso yo nunca supe quién dijo eso hermano mire eso fue increíble tú sabes lo que es yo viviendo en Gualey me llama a mi casa primero Freddy Veragoyco Freddy Veragoyco la hermana mía se puso nerviosa cogió el teléfono coño qué fue lo que hiciste ahí va Freddy no pero tú eres loco Freddy Veragoyco tengo el teléfono que te estás llamando digo no pero no puede ser sí yo le pregunté que si era relajo y es de verdad para ahí me lo puso Freddy Veragoyco me llamó mira me enteré que tú yo nervioso Freddy Veragoyco llamame a mí un tigre de Gualey que te empezó yo tenía yo tenía en derremate tres meses todavía yo no tenía ni siquiera un año tres meses y ya me llamó él me llamó Felipe y ese mismo día cerrando a Freddy digo no pídale permiso a Luisito si Luisito me da permiso yo voy y trabajo con usted con mucho gusto ok pues también te llamo ahora de nuevo y en lo que él cerró a los cinco minutos entró entonces la llamada de Roberto Salcedo la hermana me dijo no no algo tú sí no puede ser pero increíble si era Freddy y a los cinco minutos me llama Roberto también mira me enteré que te va de derremate yo quiero que tú pases a trabajar con nosotros digo yo bueno yo se lo agradezco pero yo no sé quién lo regó pero realmente yo no me yo no me he ido de derremate pero yo puedo trabajar con usted semanal que yo que pídame el permiso a Luisito y si él me da permiso yo trabajo con usted y como tú entenderás Luisito le digo que no a los yo llegué en la noche allá Luisito tenía una particularidad yo lo tengo en gloria que cuando él se molestaba la nariz le hacía un 360 tú me entiendes tú le veías la nariz y dices está molesto esa nariz así que le daba la vuelta a la cabeza bueno no me está molesto Jochi me hizo un cuento Jochi me hizo un cuento porque Luisito incluso nosotros te relajábamos cuando trabajábamos junto en Perlón en la hora que decíamos que tú eras de la escuela de Luisito porque tú te has dañado con el tiempo pero tú eras seriecito gracias a Dios me he dañado y entonces nosotros decíamos es que él es de la escuela de Luisito que cuando entra rompe pero en el camerino siempre está muy seriecito yo creo que fue yo creo que fue Jochi que me hizo un cuento cuando estaba en un humor viejo ellos se daban muchas cuerdas y él no sabía que Luisito no era de ese grupo de los cuelderos y entonces no Luisito pero Luisito tú le decías tú le decías Luisito normal Luisito yo quiero hablar algo con usted mañana mañana no mata mi ahora mata mi ahora dime lo que me va no es una cosa quiero hablar con tú tú quieres hablar conmigo ya esta noche yo no duermo pensando que tú quieres hablar conmigo dime lo que me vas a decir ya descontrólame mi vida pero Luisito habría que decirle a él mismo me dice Jochi que como ellos se daban tantas cuerdas en los camerinos él no sabía que Luisito no era así y él usó un juego con Luisito dice él y que duraron como tres fines de semana sin hablarse como lo quita el chico sí pero oye que Luisito no me gustaba es verdad entonces entonces cuando yo llego en la noche con dos felta dos leones yo hábilmente me hice la víctima yo dije me llamaron yo le dije que no que hablaran con usted y es verdad yo se lo chuve yo se lo chuve le dije no habla si él me da permiso llegué bueno llegó el hombre yo llegué yo siempre llegaba primero que todo el mundo él llegaba temprano pero yo llegaba más temprano que él y yo sentado en mi camerino solito ahí como siempre él abrió la puerta y me vio cuando él botaba ese humo por esa la cosa está complicada haciendo featuring con la nariz que le daba la vuelta a la cabeza y yo bueno callao se te llamaron verdad si si me llamaron ellos me llamaron a mi yo sé me quieren joder mi vida y se fue y se fue y salió de ese camerino y volvió y ella para acá no te lleves de esa gente no te lleves todo el mundo ahora te quiere no Luis pero yo estoy aquí no no es porque tú te vayas ahí porque tú te puedes ir pero es que te quieren marear bien yo cuando eso ganaba cinco mil pesos porque me habían aumentado cinco mil pesos Luisito después me preguntó tú tienes un solar en tal sitio me dijeron una mejora para que me lleve al otro día lo llevé pues vio el solar una cotización para terminarme el solar y allá para acá cuando me voy a desmontar del vehículo él me agarra y me dice de ahora en adelante usted va a ganar diez mil pesos y yo ya ¿qué? ay, 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 ay y digo ¿cuánto? no nos pierdas para mí un escándalo tú iguales diez mil tablas ¿cuánto? pero esto era casi los seis meses que tú habías guardado para que sepa en un mes digo pero ¿en un mes? y yo hasta le pregunté pero diez mil todos los meses me dice sí todos los meses digo pero o sea diez mil pesos o sea diez mil diez mil sí diez mil diez mil y amo muchachos yo lo abracé no lo besé porque él no era muy dado a eso y eso pero yo quería hasta darle un beso y me fui de los óyeme de ahí en adelante fue que yo dije bueno de esto se puede vivir ahí aquí hay que estar loco alto gracias o sea Manolo antes de seguir hablando porque uno siempre lo deja de que pavor un consejo a la juventud pero eso lo podemos decir ahora antes de seguir hablando yo tengo una frase que yo siempre la digo que es que Dios no tiene pavor si él pudo si él pudo hacer que yo lograra mi sueño pudo hacer que tú lograras tu sueño otro también lo puede lograr sí claro tú entiendes que nada es imposible pero que hay que como decían ahorita armar el sueño mira para tú para todo en la vida o sea tú tienes como tienes un mínimo de preparación yo siempre he dicho por ejemplo Dios puede ok para que me entiendan esto o sea alguna gente no lo entiende Dios puede trabajar a todo costo yo no sé si tú has oído la expresión de los trabajadores a todo costo es que tú pones el material en la mano de obra Dios puede trabajar a todo costo pero no lo hace Dios trabaja 50% el otro 50% lo tienes que poner tú tú no le puedes decir a Dios dame no 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 Dios te dice cuando tú le pides Dios te puede dar más de lo que tú le pides el doble y cinco veces pero si él te lo da todo como dice papá después tú te crias como un tullío mental tú tienes que hacer un esfuerzo entonces Dios te da para mí Dios te da el 50% el otro 50% Dios te dice ¿y qué tú vas a poner? tú tienes que poner el otro 50% nada más no pedirle a Dios también tú tienes que dar de ti para que Dios te dé pero todo el mundo tiene esa oportunidad todo pero es que es lo que he pedido pero un asunto de tú pelearla porque como alguna gente que dice no que ustedes la misma gente no mira cuando tú si yo te digo a ti por ejemplo con respecto al cine Irving piensa en cinco actores de cine y yo voy a pensar en cinco aunque por lo menos entre coincidimos Al Pacino Dottin Hoffman Brad Pitt Robert De Niro coincidimos aunque sea en tres no es porque ellos ellos crearon la obligación de que se les llame a ellos ellos se ganaron el espacio para que se les llame a ellos entonces ¿qué tú tienes que luchar? lucha para que te llamen a ti también para que te queden el espacio además cuando te den la oportunidad aprovechala y antes de eso prepárate para cuando venga esta oportunidad porque si yo no estoy preparado en desremate tú sabes que yo así en desremate cuando montaba en la comedia como yo no sabía de improvisación pues yo no sabía en el teatro no se improvisa yo no sabía de improvisación cuando a mí me da montábamos la comedia los demás se iban yo me quedaba en el camerino repasando la comedia y metiéndole chiste en la cabeza aquí digo esto aquí digo esto aquí digo esto cuando yo salía yo salía con la cabeza en una pelota y parecía que todo me lo estaba inventando ahí una parte me lo inventaba pero otra parte la pensaba ¿por qué? yo tenía un objetivo yo quería trascender yo quería lograr un espacio entonces hay gente que quiere que todo se le haga de libre que todo le llegue no papi además hay gente que cree que se lo merece todo y además te voy a decir una cosa nosotros nos quitamos y el que no te ha preparado deja el espacio vacío ¿por qué? porque tú no estás preparado papi o sea no es que se quite Irving no es que se quite Fauto no es que se quite Raymond no porque nosotros para llegar modestia aparte no pedimos que quitaran a Freddy que quitaran a Coquín que quitaran a Boruga o lo quitaron ¿no lo quitaron? no entramos con todo ello ahí entramos a buscar el espacio nosotros a pelear el espacio nosotros entonces tú quieres un espacio sal a buscarlo pelea el espacio prepárate sé disciplinado llega temprano olvídate de la carrera del otro piensa en la carrera tuya sí porque la gente habla de que siempre son los mismos pero el que está afuera pero cuando tú tienes un proyecto de cine y tú has trabajado por ponerte un ejemplo porque los directores de fuera tienen su favorito también sí normal y nada más trabaja con esta gente todo el mundo tiene su favorito si tú tienes un proyecto tú no vas a trabajar si yo he trabajado eso es lo que yo digo si yo he trabajado contigo cinco veces tú montas una obra de teatro buscate enemigos tú buscas enemigos tú buscas amigos amigos con talento pero buscate amigos claro no porque no es que tampoco que yo voy a buscar a un amigo mío que es ingeniero no claro que no y además que sobre eso del cine sobre la misma gente es un embute que alguien se inventó y lo ha seguido repitiendo y te lo voy a explicar sencillamente todos los años en este país se están estrenando aproximadamente 20 películas de esas 20 películas 4 son comedia no son más comedia son 4 comedia de esas 4 comedia los que más trabajamos en el cine trabajamos en 2 sí y las otras 18 y las otras 16 ah que pasa con la que pasa con 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 la comedia que la comedia es la que más se mercadea más suena más bullace y parecería que tú estás el año entero trabajando en esas películas y no tú trabajas y yo no estoy de acuerdo con eso y yo no estoy de acuerdo con eso hay que buscarle la vuelta a a un asunto de la publicidad hay que ponerla dentro de la ley porque a veces yo veo incluso lo he hablado con directores dramáticos que yo digo pero lo de ustedes no tiene mal Archie va a hacer una película con Raymond y Miguel que son los más taquillero y coge y pinta 200 camiones por donde quiera que tú pases en el país está la promoción y como quiera ellos son taquillero entonces ustedes hacen un drama y yo me entero de que en el drama los protagonistas son por ejemplo Héctor Aníbal y Nacha después que me siento porque ustedes ni siquiera bulto hacen entonces los dramas necesitan en otros países a los dramas se les da mucha publicidad y otra cosa Irving aquí hay un grupo que pide ese cine y cuando ese cine lo presentan él no lo va a ver no va pero él no va cuando por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo a qué cine regularmente yo voy yo voy a final en final a la sala que yo voy siempre pongo un ejemplo es una sala de 40 personas nunca está por la mitad ¿dónde están los teóricos? ¿dónde están los que dicen? y yo estoy ahí nosotros no me encontraba exactamente y yo no lo he visto a ellos es nuevo que el cine que esta porquería que esta chatarra de cine papi ve y apoya el que tú dices que es el mejor cine para que se haga más de ese mejor cine como dijo Alfonso una vez le hice un drama le puse toda la cara nueva ninguna cara un drama no fue comedia y no van no jodas es así no es así entonces también hay algo que se da y eso es bueno también que lo sepa en mucha juventud que entran a ver este encuentro mira el liderazgo implica muchas veces ir contra la mayoría porque la mayoría no es líder la mayoría es masa el líder son pocos no todos se ganan estar en la tarima la mayoría se ganan estar en el terreno a mí me dijo yo no sé si ella me dará el permiso de que yo lo diga pero Monina Solá yo tuve una oportunidad una vez de hacer una obra con ella un privilegio la única vez que trabajé teatro con ella y yo como mi personaje era en el fantasma de la navidad yo hacía el fantasma del presente yo creo que era duraba muchos ratos sin hacer nada en la obra y yo me sentaba al ladito de ella con muy limpia bota un hombre viejo ya a oía a Monina Solá ¿sabes lo que Monina Solá me dijo? el artista y el actor deben ser humildes cuando están afuera pero cuando están en el escenario deben demostrarle al público por qué son ellos que están ahí muy bien por qué son ellos los destruidos tienen que demostrarlo cuando están ahí uno tiene que tener cierta arrogancia disciplina tienen que hacer un esfuerzo extra que la gente no lo ve y el que está sentado que pagó por ver te quiere verte grande no te quiere ver reducido te quiere ver grande imponente para decir wow es un monstruo el tipo se lo ganó por eso estoy pagando por verlo ¿me entiendes? entonces hay gente que quiere llegar siendo simpático con todo el mundo cayéndole bien a todo el mundo yo quería eso yo quería caerle bien a todo el mundo pero después entendí no a todo el mundo le va a gustar tu trabajo hay gente que no le gusta y no y oye una cosa que te voy a decir que también pase una otra de las reflexiones que yo he hecho el que te quiere tú te estás presentando en Pedernales él llena su jipeta de gasolina compra las taquillas compra la comida en el camino y coge a vete a Pedernales y el que no te quiere tú le canta en el oído y él te empuja tú estás al lado gratis y le estás cantando el oído y como él no te quiere él te empuja esa es la vida trabaja para el que te quiere y no pierda tiempo buscando al que no te quiere porque vas a perder a los que te quieren ¿entiendes? porque no te vas a ganar al 100% de la gente eso mismo le decía yo a alguien estos días yo creo que era Pepe yo trabajo para el que yo le guste el que yo no le guste que busque otra boleta que pague más de otra gente al que tú no le gustas entra a tu cuenta agredirte que es otro error es sencillo además imagínate tú yo tengo 22 años en el medio al que yo no le guste ya no voy a seguir forzando voy a descuidar a los que me han caído atrás siempre porque a él le traje el puesto a cambiar hasta la esencia tú sabes que que yo yo siempre he creído con el tiempo he aprendido el liderazgo se construye a veces hasta dándole espalda a tu propia familia porque hay momentos que no entiendes lo que tú estás pensando hacer lo que tú estás proyectando en lo que tú crees porque no estás en tu cabeza no lo están viendo con los ojos que tú lo estás viendo no lo están percibiendo con los sentidos que tú lo estás percibiendo y hay un momento que después cuando yo veo los resultados ahora entiendo pero si te sientas lo más fácil óyeme lo más fácil del mundo es fracasar no ha ganado te la comiste fracasaste entiendes ya entonces después que tú fracases ¿quién elogia al que fracasa? ¿quién es? ¿quién admira al que fracasó? porque nadie nadie va a averiguar por qué tú fracasaste sencillamente el resultado lo que vale fracasaste y quizás fracasaste por intentar complacer a todo el mundo por escuchar a todo el mundo y por tratar de hacer lo que todo el mundo te decía y al final no fuiste auténtico no fuiste genuino no fuiste orgánico y al final fuiste nada diablo me la comía diablo qué maldita reflexión en la obra había una línea que decía que yo se la copié a Anthony que decía a veces donde la gente cree que tú estás más perdido es el único sitio donde realmente tú te encuentras cierto sí a veces la gente no se hable a veces la gente cree que tú estás desubicado fiera tú me hiciste una anécdota una vez que uno de los días más felices de tu vida fue cuando tú llevaste a tu papá a verte en el cine wow sí 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 increíble ¿fue el perico horripeado fue? papá tenía sí papá tenía mi papá tenía cuando eso más de 50 años que no iba al cine mi papá tanto fue así o sea una cosa tan increíble que yo lo llevé a una plaza y mi papá no sabía que existía una una escalera eléctrica le tenía un guieto asombrado o sea como que yo lo saqué para la civilización a mi papá papá tenía ñala y mi papá yo siempre he dicho mi personaje humano favorito de mi papá porque mi papá tiene una gran filosofía de vida lo llevé a ver Perico Rispiado lo llevé lo senté en la sala y yo me pasé la película mirándolo a él no mirando la película la emoción de mi papá así como un niño mirando todo y decía está como alta la cosa se está oyendo porque la bocina lo tenía loco porque él nunca había ido al cine o tenía más de 50 años cuando al cine que él fue imagínate cuando él fue al cine era en vivo que se hacía el cine o sea tocaban en vivo era cine en vivo sí era cine en vivo al que él iba y entonces eso fue para mí dos momentos de felicidad extrema yo he vivido con mi papá en logros para mí personal fue cuando lo llevé al cine y cuando lo llevé a Cuba mi papá era el único país del mundo que quería ir era a Cuba que él quería conocer a Cuba y cuando yo llevé a mi papá a Cuba yo dije ya me realicé como gente como ser humano y como un hijo yo he vivido un momento maravilloso con mi papá pero llevarlo al cine a ver Perico Rispiado fue uno de los momentos más felices de mi vida fiera yo me acuerdo que cuando nosotros llevábamos al pastor Américo cuando estábamos con la pila fuerte Américo salía dándose con la Biblia en la cabeza porque nosotros se la poníamos un chico versículo que él tiraba versículo que nosotros le buscábamos la fonte porque él no sabía reflexionar él sabía era leer y citar lo que estaba yo lo encontré una vez en el dragón de oro y me dijo ay señores ahí diría a tu amigo que Dios lo llamó yo nunca me lo imaginé ¿tú te acuerdas cuando entrevistábamos a América? el pastor en con la pila puesta que yo creé que mucha alguna gente no sabe que el nagüero nació fue en con la pila puesta realmente claro vamos a hablar de esto ahora llamarla con la pila puesta entonces yo me invento un segmento de conversar de la palabra de Dios pero aplatanarla o sea discutir cosas que entendíamos que eran contradictorias y el pobre pastor salía loco de ahí porque él decía un versículo pero si si sabía Dios que en el paraíso ellos iban a dañar ¿para qué puso ese árbol ahí? no aguanten aguanten cuando tú cuando tú te encuentras con Dios o sea cuando tú cambias eso porque tú eras medio rebelde o sea yo recuerdo yo no sé que tanta cercanía tú podías tener en tu casa trancado pero yo recuerdo que tú eras medio rebelde con esas cosas y de repente te oigo muy creyente mira yo debo ser honesto y yo soy muy honesto porque el que cree en Dios de corazón de corazón real como creo yo debe ser honesto no significa que yo yo soy religioso no es que yo soy un un creyente ortodoxo yo soy un creyente se podría decir yo soy un cristiano liberal yo tengo una relación con Dios tengo mi defecto tengo mi mis errores mis contradicciones como ser humano mis incongruencias también pero creo mucho más en Dios que lo creía antes tengo una relación con Dios de oración diaria de varias veces al día siempre le pido a Dios trato de que Dios Dios es mi coach realmente y real coach lo es Dios es mi mentor a quien yo acudo y le pido que me ayude hay gente que gente cercana a mí que a veces ha sentido que yo tengo hasta una relación cursi con Dios porque hay cosas que yo digo está bien deja que Dios me oriente deja que Dios me diga pero eso te pasa por algo específico o tú fuiste evolucionando eso no yo fui evolucionando o sea yo no fui lo mío no fue un arrepentimiento espectacular de que vi una luna en un tour ni que toqué fondo un toqué fondo si la gente cree la gente cree que uno cambia porque toca fondo a veces tú quieres cambiar algo porque si no yo no toca fondo que quiero cambiar que yo nunca olvido una expresión que tú decías hay gente que esperan ya no tiene fuerza para entregarse a Dios para entregarle a Dios el bagazo es verdad tú le vas a entregar el bagazo a Dios entregarle lo mejor de ti a Dios que Dios te da lo mejor entonces en tu mejor momento que yo entiendo que tú tienes que buscar de Dios yo he buscado a Dios pero vuelvo ojo vuelvo y digo no es que yo soy cristiano ortodoxo eso no es eso no es verdad y yo me congregue por un tiempo dejé de congregarme después volví a congregarme de nuevo últimamente otra vez dejé de congregarme pero pienso volverme a congregar porque entiendo que hay que estar siempre cerca de la palabra de Dios creo en Dios de corazón y no fue una experiencia mística personal como dice por ahí una serie que yo veía y que después dejé de verla por mala pero fue una sí muy mala empezó buena y yo no la veía empezó buena después puso disparate un bandido honrado empezó buena pero tan disparateando yo dije voy a dejar esto total Netflix no me va a sorprender la suscripción porque yo dejé de verlo a ellos porque Netflix no sabía que yo me la robaba entonces ahora que la apago lo hago con batito como yo la apago lo hago con batito me he puesto aceitoso con Netflix esa serie está floja yo recuerdo que eso de yo recuerdo que eso de cuando estábamos juntos con la pila puente era un programa que nosotros teníamos al mediodía sí que recuerdo que nos dejaron bañándonos una vez ¿te acuerdas? que no vayan que el hombre dijo que está con el programa estaba cuando eso empezó fue en Cacú eso fue en Cacú cuando nosotros no íbamos para Telemicro exacto que la emisora también pertenecía a Juan Ramón que me dieron que había dado un avance todavía la emisora no era de él pero estaba como cuando se devuelven de Telemicro que van para Colorvisión otra vez él se quilla y no bota de la emisora pero yo no sabía nada yo me estaba bañando y me dijeron sécate que el programa no va sí es verdad es verdad sí nos dejaron entonces nos dejaron mojados nosotros teníamos ese programa de radio ahí hacíamos una una serie de entrevistas lo disfrutamos cantidad mucho 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 ese programa después hicimos una fórmula económica maravillosa fue tuya la fórmula fue tuya los 10 comerciales 10 comerciales para nosotros y todo lo que entre para la emisora como es de corresponder y como quiera se lo estaban cogiendo es verdad porque la emisora lo estaba cobrando y como quiera no lo estaba pagando vamos a buscar yo me acuerdo que el programa originalmente era a fiesta a fiesta sí originalmente el programa era de robertico entonces cuando pasamos a fiesta robertico dice me voy a quitar no cuando se cae no pero eso fue cuando se cayó cuando lo interviene el gobierno exacto cuando lo interviene el gobierno dice robertico me voy a quitar porque no hay manera entonces nos quedamos y Delsa tú y yo sí y yo señor qué vamos a hacer de verdad de verdad si tumbaron a robertico nosotros nos vamos a decir para exactamente de verdad vamos y fuimos del hombre y le dijimos oye denos 10 anuncio a nosotros y cójanse los cuantos que ustedes quieran sí de verdad y ahí duramos un tiempo que es donde entra el nagüero sí pero el nagüero entra cuando pasamos el neón a Teleradio América no era el 88 el neón yo tenía el otro haciendo ambiente en estudio 88 en estudio 88 ahí teníamos exacto sí pero evidentemente fiera yo recuerdo algo que me dijo robertico una vez me dijo hay cosas que es en un momento sí porque él me decía que por ejemplo lo que nosotros hicimos en perdón en la hora aquel fenómeno que fue perdón en la hora ya ellos lo habían hecho con figuras establecidas la cama el colmado y no había funcionado y de repente con estos carajos nuevos que nadie sabe quién es un boom realmente fue un boom ¿tú entiendes que el boom químico tuyo y del nagüero se da en el mañanero sí 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 porque todavía por ejemplo cuando el nagüero yo lo incluyo en con la pila puesta todavía el nagüero estaba verde todavía no era un un comediante con bagaje como el que él tiene ahora incluso yo entro a al mañanero ya el nagüero tenía tres años y él le decía a boli estaba buscando otra figura para incluirla en el mañanero y el nagüero le había dicho mira Manolo el hombre yo no estaba aquí en el país yo regresé y después el nagüero le insistía Manolo está aquí ya mira entonces yo entro por el nagüero entro a al mañanero indudablemente que la química con el nagüero y el equipo pero más con el nagüero porque nos conocemos ya de mucho tiempo nagüero independientemente de que la gente nos vea ahí porque una de las dinámicas una de las cosas que más funciona el mañanero es que nosotros nos contradecimos nos desautorizamos uno con otro discutimos uno con otro nosotros decimos la verdad nos sacamos otra pito al sol es un reality en radio que nosotros tenemos ahí no hay que no que tú me vas a estar mareando yo digo eso es usted tuyo eso que tú estás defendiendo los intereses que tú tienes y aquí viene a colar lo de otra manera nosotros nos decimos muchas cosas pero siempre hay un marco de respeto entre todos y nagüero siempre me ha profesado mucha lealtad y mucha gratitud y eso yo siempre lo yo siempre reparo en eso y la gente me lo dice mucho pero indudablemente que la química con el nagüero y el equipo en el mañanero ha funcionado de una manera espectacular por eso gracias a Dios es un fenómeno en el país y es un fenómeno en la comunidad dominicana que vive en Estados Unidos si no es así de hecho es bueno decirte porque tengo que decirte que ustedes se lo complican a uno cuando uno llega a los sitios donde ya ustedes estuvieron en un show en Estados Unidos te la ponen en China a uno porque te ponen límites y tú dices pero es que no, no, espérate que la gente es el mañanero nosotros nos caímos por eso es casualidad y como así por aquí había gente hasta la calle y allá lo agarran los bomberos y los trancan jamás puede vender tanta boleta y volvía a otro sitio hubo sitios que empezaban a vender la boleta online a 15 dólares la subían a 25 la subían a 35 y el tipo terminaba vendiendo a 80 dólares y aún así antes de eso eso si tienen allá eso si tienen allá que no son estables y empezó a vender a las dos horas la boleta la van subiendo pero no es como aquí que son 2.000 o 1.500 no, no allá arrancan a un precio pero mira el éxito el éxito ha sido tan tan rotundo nosotros hicimos una gira espectacular y querían que le hicieran un formatismo pero teníamos obviamente que venir pero el éxito del mañanero ha sido tan grande que por ejemplo ahora con la checha de las frases mía y eso nosotros estamos vendiendo t-shirts la tienda online y se están vendiendo muchísimo la de ratonazo el mundo se está dominicanizando este cobardes toda la frase que nosotros hemos pegado en el mañanero pues la sea boli que siempre el negociante el tipo siempre tiene visión vamos a buscar negocio aquí vamos a buscar negocio allí y entonces incluso estamos haciendo una obra hermosa porque el dinero que recaudemos de la venta de las camisetas por lo menos la venta de las camisetas que tienen la frase mía lo voy a donar a instituciones benéficas la vamos a estar donando y ya estamos comprando comida para regalárselo a la gente a los oyentes y a gente que lo necesite que bueno el equipo es muy es muy solidario y con con las causas sociales también yo veo que ustedes todos de una u otra manera siempre están haciendo aportes a la situación el éxito de ustedes en los Estados Unidos a mí me consta porque donde quiera que yo llegaba ese era el punto de comparación cantando guaso y en el humor del mañanero sí gracias a Dios ya y tú veías que tú pero mira vamos a abrir tal cosa no no puede vender más de tanta boleta y qué no que esa gente yo le dejé la llave abierta y me metieron gente ahí hasta allá no gracias a Dios de verdad eso me consta que por donde quiera que ustedes pasaron hicieron historia en todas por donde quiera que yo pasé mira tú sigues siendo un tipo extremadamente solidario a un nivel de rebeldía te acuerdas que peleábamos mucho perdón la hora porque tú eh defendía a a cualquier empleado de perdón era ahora frente a no importa que fuera el mismo Roberto el dueño del canal tú te matabas tú sacrificabas llegaste a niveles donde pudiste sacrificar suerte que eso yo tengo que tengo que reconocer Roberto y Robertico siempre respetaron las posiciones firmes allá yo tengo que reconocer cuando ellos entendían que uno estaba firme por alguna razón ellos te respetaban pero tú llegaste incluso en momentos a arriesgar probablemente tu trabajo por defender algo que tú encontraba que estaba mal frente a un compañero mira el tiempo va haciendo que uno evolucione uno tiene reflexiones que te permiten drenar el pensamiento y tratar de de resetearte y ponerte al día con solo con el tiempo y con tú sabes que los principios de antes ahora no llegan al final ahora los principios no llegan al final y lo que uno antes tenía muy arraigado obviamente hay que modificarlo a estos tiempos yo creo en la solidaridad yo creo en la lealtad quizá la he diezmado un poco en algunos aspectos porque he recibido grandes decepciones de gente que tú lo sabes tú lo defiendes lo defiendes pues anda el diablo pero anda con el verdugo por el que yo peleé con él y anda abrazado con él y entonces esas decepciones hemos tenido que bajar la guardia por eso pero yo me estaba matando y ahora ellos andan abrazados entiendes entonces la he yo lo que he canalizado mi solidaridad de otra manera manera puntual con amigos con gente y hay un problema que no me meto pero reconozco que no sé yo no sé ser yo no sé omitir una afrenta a otra gente o sea delante de mí están tú estás humillando a una gente le estás vejando a una gente me tengo que meter no lo puedo evitar o sea eso está en mi ADN de una manera automática el que yo mi solidaridad no es una pose ser solidario con amigos con compañeros es algo que que se me dispara solo en automático a veces yo quiero controlarme y digo no voy a decir nada voy a ir a la reunión y no voy a reclamar nada el que no pueda resolver su mundo allá y me siento hasta que algo me va haciendo no voy a hablar déjate tú hablar ahí me pasó una vez dite algo ahí termino peleando otra vez y mandarte algo a mí me pasó una vez que yo estaba en una fiesta en una animación en diciembre y entonces estaba hablando con el compañero de animación y él me decía es que tú te metes en problemas por ayudar a los otros y termina metido tú en el lío y yo le decía no yo voy a cambiar yo voy a tratar de mover las cosas diferentes de no meterme tanto en problemas y ahí mismo dice la dueña de la actividad que tal orqueta no ha llegado pero es para ahora y en media hora yo estaba llamando a otra orqueta para cubrir y el amigo mío me dice y ahora que hace dime y si esa orqueta no llega y ahora que hace todo el mundo sabe el camino que nosotros hemos recorrido ese perdón a la hora con la pila puesta y quería empezar esto porque yo quiero que esta semana completa sea eso de admiración de gente que sepa que hay gente muy noble en los medios con mucho humildad que llegaron que tú puedes lograr las cosas pero como tú decías ahorita hay que lo social gracias mi hermano tú eres un orgullo para mí frente a mis hijos desde siempre lo he dicho un gran amigo una de las mejores personas que yo he conocido en el espectáculo y de la gente que yo más disfruto bien no sé cómo disfruto más si viendo tu trabajo o trabajando contigo no se me olvida yo creo que no se me olvida ninguna comedia o ningún sketch o ninguna obra en la que no en la que trabajamos siempre lo recuerdo muchísimo te admiro mucho tus logros y tú te admiro a ti como ser humano gracias por esta hora loco de tu conversación no gracias a ti mi hermano siempre nuestro cariño nuestro aprecio y la valoración que mutuamente nosotros no tenemos está perpetuada en el tiempo sabe de mi cariño de mi aprecio tú sabes que tus hijos son mis sobrinos donde yo lo veo le doy la bendición como dice como tío Manolo y tengo aprecio por tu familia por ti obviamente y el cariño la valoración que yo te tengo como amigo como gran ser humano eso es de siempre y de toda la vida y como artista también como debe ser gracias hermano gracias gracias a ti mi hermano que nos juntemos de nuevo tenemos que juntarnos en algún momento para disfrutarnos trabajando gracias yo mediante si será y siempre que yo piense en alguien que admiro tengo que tengo que pensar en ti obligatoriamente gracias hermano saludo a Helen saludo a la familia por allá te quiero mucho hermano mi hermano cuídate mucho bendiciones para ti y para la familia completa gracias mi hermano bomba amén nos vemos tú el que entró eso fue gracias a todos por estar conmigo conversando con mi hermano esto fue para mí un privilegio Manuel es un gran hermano mañana seguimos con gente que admiro ahora yo pongo el post ahora mismo y de que termine este live de con quien nosotros vamos a hablar mañana una persona muy especial para mí también que me ha enseñado mucho 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 en mi vida y usted va a saber por qué mañana converso con Tilda Yanguela y ustedes van a estar pendientes al Instagram para que ustedes vean de qué se trata muchísimas gracias y a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima